La Secretaría de Seguridad Ciudadana el día de ayer realizó un operativo de despeje del segundo anillo al primer anillo de la avenida Grigota. Se salió con 70 guardias municipales, con 25 funcionarios de espacio público. Hubieron algunos inconvenientes, la gente se resiste a realizar el despeje. Tenemos un guardia herido, tuvo una lesión en la nariz porque le tiraron un piedrazo, pero se han tomado las acciones legales correspondientes, se ha sentado la denuncia, se aprendió a la persona que lo agredió, que era un ambulante que vendía frutas. Seguimos en el trabajo arduo y constante de realizar los despejes que corresponden para dar cumplimiento a la norma, pero de las primeras dos calles empiezan a salir jóvenes que realmente nosotros no sabemos si son gremialistas, hijos de los gremialistas, si son comerciantes. Hemos decomisado, sobre todo a la gente que vende comida, que está invadiendo el espacio público, que se tiene que respetar la cuarentena y se tiene que respetar la normativa. Y esta es una política de traslado de mercados, este ya es el último mercado que hemos logrado trasladar, que hemos tenido muchos inconvenientes, pero aún así vamos a seguir realizando operativos de despeje. Entonces es mejor no asentarse más, porque es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que la normativa nos exige y es parte de lo que la ciudadanía también se merece. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, retroceda, retroceda!